En primer lugar, bienvenido, esté atento a las noticias instantáneas del mundo de las series de televisión turcas. Hubo mucha confusión en el programa. Todos se fueron por caminos separados. El hecho de que el bebé de Turkan fuera una niña fue un poco decepcionante. Estaba subiendo ligeramente entre Turkan y Sommer. Sommer dijo sobre Turkan, ahora somos amigos. Donus, por otro lado, decidió irse de la casa. Sadiq quería evitar Donus. Main había decidido secuestrar a Kiraz. Main estaba secuestrando a Kiraz en un barco y Sommer lo perseguía. Justo en ese momento, Turkan estaba a punto de sufrir un nuevo aborto espontáneo. Fue Kartal quien trató de llevar a Turkan al hospital. Turkan volverá a abortar. Podrá Sommer salvar a Kiraz. Saldrá Donus de la casa. La serie va al final de la segunda temporada dejando atrás muchos signos de interrogación. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.